Bien, nosotros el día de ayer llegamos hasta acá, llegamos hasta el tripanosoma cruzi, estuvimos hablando de maldechadas, estuvimos hablando de la bichuca, de cómo se reproducía ese individuo adentro del ser humano y también en la bichuca, y dijimos que tanto el tripanosoma como la leishmania pertenecían al grupo de euglenosor, puntualmente a los cinetoplastios, porque tenían una estructura que se llamaba cinetoplastos, que se encontraba dentro de la mitocondria. Y dijimos que los euglenidos no los íbamos a ver, que la facultad no los tomaba, no entraban, entonces no los bebían. El próximo grupo es el grupo de andiolata. Fíjense que dentro de este grupo nosotros podemos distinguir cinoflagelados, apicomplexos o esporozoos y ciliados. Los ciliados nosotros no los vemos, la facultad no los toma, entonces no los vamos a ver. Quiere decir que nosotros dentro de alveolata nos vamos a concentrar en dinoflagelados y apicomplexos o esporozoos. Esos son los dos grupos que nosotros vamos a ver. ¿Qué característica tienen los que pertenecen a alveolata? La característica que los distingue es que presentan alveolos o vesículas por debajo de la membrana celular, por debajo de la membrana plasmática. Son como sacos, como bolsitas delimitadas por membrana, que se encuentran debajo de la membrana plasmática. Hoy en día todavía no se sabe muy bien cuál es la función de estos adiólogos. Algunos dicen que estabiliza la superficie de la célula, otros dicen que sirve como un lugar donde se reserva calcio, otros dicen que es un lugar donde se reserva agua. La realidad es que todavía no se sabe la función que tienen, pero todos los individuos que pertenecen a alveolata tienen estas vesículas o alveolos por debajo de la membrana plasmática. Hay heterótrofos, hay autótrofos, pero son unicelulares. Y se los considera un grupo monofilético. Se mueven, y esa también es una característica de este grupo, dependiendo del grupo en particular, tienen distintas formas de moverse. Por ejemplo, los dinos flagelados se mueven por flagelos. Los apicomplexos o esforzóos se mueven por flexiones. Y los ciliados, obviamente se llaman ciliados porque se mueven por cilios. Quiere decir que dentro del mismo grupo de los alveolados o alveolata, ya tenemos distintas formas de movilidad. Vamos entonces a concentrarnos, o a empezar, con los dinos flagelados. Los dinos flagelados, algunos forman colonias. Son unicelulares, pero algunos forman colonias. Pueden ser heterótrofos o pueden ser fotocitéticos. Y como les dije recién, se desplazan por medio de flagelos. Entonces, los dinos flagelados se van a separar por flagelos. Pero estos flagelos tienen una particularidad. Que es que se ubican en el individuo de una manera particular. Tenemos un flagelo que se llama asintado, porque rodea al dinos flagelado como si fuera un cinto. Y otro flagelo que es perpendicular, que es este, al primero. Entonces, al tener esta disposición de flagelos, hace que el individuo, mientras se va moviendo, vaya rotando. Y esa es una característica importante también de los dinos flagelados. Dentro de los dinos flagelados, algunos tienen vida libre, otros son parásitos, otros son endosimbióticos. Pero sí es importante que sepamos que estos dinos flagelados forman parte del fitoplancton. Son un componente muy importante del fitoplancton. Y recuerden que en lugares pobres nutricionalmente, como el agua, como los océanos, el planton es fundamental. Entonces, estos dinos flagelados forman parte del fitoplancton. También tienen estructuras que se llaman tricocistos, que son estructuras filosas que las usan a modo de defensa. Ahora, ¿por qué se les llama dinos flagelados? Bueno, porque ya explicamos el tema del flagelo. Como los flagelos tengo uno asintado y uno perpendicular. Bueno, se les denomina dinos flagelados porque su núcleo recibe un nombre en particular y el proceso de reproducción también es particular. Al núcleo le denominamos dinos cariomas. ¿Por qué? Porque siempre los cromosomas permanecen condensados. Entonces, el ADN en este caso se le denomina el núcleo de un ocarión porque los cromosomas que entran dentro del núcleo siempre están condensados y sin histonas. Es decir, el ADN no está unido a histonas. Y el proceso que hacen se denomina mitosis cerrada o dinomitosis. Entonces, yo se los expliqué al proceso así brevemente y les dije, bueno, ya después lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Bueno, en este caso lo estamos viendo. ¿Qué es el proceso de dinomitosis o mitosis cerrada? No es la mitosis que ustedes viven. Esta es la mitosis que ustedes viven. Donde la célula, en determinado momento, que es durante la profase, desintegraba su envoltura nuclear. Una vez que desintegraba la envoltura nuclear, desintegraba el nucleolo. También aparecía el uso mitótico y los cromosomas se separaban. Y después en la telofase volvía a aparecer la envoltura nuclear o se regeneraba. Y en este tipo de mitosis, que es una mitosis cerrada, la envoltura del núcleo siempre permanece intacta. Nunca la envoltura se desintegra en el proceso de mitosis. Entonces, como no se desintegra en el proceso de mitosis, le llamamos mitosis cerrada o dinomitosis. Entonces, fíjense, la envoltura nuclear nunca se desintegra, acá se estrangula y se separa, pero la envoltura nuclear nunca desaparece. Entonces, por eso se le llama dinoflagelado. Porque su núcleo se le llama dinocarion y hacen un proceso que se llama dinomitosis. A su vez, los dinoflagelados tienen otras características, como por ejemplo, que muchos son bioluminescentes. Ahí arriba tienen una imagen que significa ser bioluminescentes. La bioluminescencia es una característica que tienen también algunas bacterias, no solamente los dinoflagelados, a través de la cual pueden transformar, o sea, pueden producir luz a través de la transformación de su energía química en energía lumínica. Tienen una enzima específica que les permite la transformación de energía química en energía lumínica. Entonces, cuando yo los veo de noche, aparece como esa bioluminescencia que tienen en la imagen de arriba. Como les dije, esta bioluminescencia también es característica de algunas bacterias. Pero, lo que a nosotros nos importa, como les dije yo, son los dinoflagelados que producen alguna sustancia tóxica o que pueden llegar a ser patógenos para el ser humano. Entonces, vamos a hablar de la marea roja. ¿Qué es la marea roja? Primero, si yo observo una marea roja por dinoflagelados, voy a observar el agua del color como la tiene abajo, como si hubiera sangre. Va a parecer que hay sangre, pero la realidad es que no hay sangre, sino que hay una proliferación de dinoflagelados. ¿Y cuál es el problema? Que algunos dinoflagelados que producen la marea roja producen toxinas. Puntualmente, las axitoxinas. Esa toxina ataca el sistema nervioso. Es una neurotoxina. No solamente el nuestro, sino también ataca el sistema nervioso de peces, de molucos, y produce una intoxicación paralítica. ¿Qué pasa? Los molucos, los bivalvos, la van filtrando en el agua, la van acumulando, y a medida que la van acumulando a esta sustancia tóxica, a los peces los puede matar. Pero, ¿qué pasa? En el caso de nosotros, puntualmente, ¿cómo llegaría un ser humano? Y bueno, llegaría un ser humano porque habíamos consumido algún molusco que tiene acumulada esa toxina. No sé si saben lo que son los rechillones, las armejas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos individuos empiezan a alimentar el agua, empiezan a acumular la toxina, y cuando nosotros consumimos estos individuos, no sé si alguna vez nos han comido, ingerimos la toxina. Al ingerir la toxina, se produce una parálisis del sistema respiratorio, puntualmente, como les dije, afecta el sistema nervioso, produciendo principalmente una parálisis respiratoria, entonces la persona puede llegar a morirse producto de esta toxina. La culpa, repito, no la tiene lo que nosotros nos estamos comiendo, sino los vinos flagelados, que liberan esta toxina que piñen el agua de color rojo porque tienen una una sustancia, un pigmento que se llama carotenoide, es lo que le da ese color como rojizo, y como les dije, esa toxina que produce el vinos flagelado ataca a los peces, puede causar la muerte de los peces, obviamente la nuestra también, y los mejillones, las almejas, lo que hacen es van filtrando la toxina, como la van filtrando, nosotros cuando consumimos esos mejillones, almejas, o lo que sea, pueden llegar a tener esa toxina y nos produce una intoxicación paralítica por molusco, la culpa no la tiene el molusco, la tiene el dinoflagelado que es el que produjo la toxina, entonces ustedes me podrían decir ¿cómo hago para evitarlo? Bueno, la realidad es que en los lugares donde hay marea roja está prohibido pescar, es decir, obviamente los peces van a aparecer la mayoría muertos, no vamos a consumir el pez, pero tampoco se puede pescar ningún tipo de molusco en los lugares donde hay marea roja, justamente porque se sabe que estos moluscos las filtran a la toxina y la van acumulando, ahora nosotros en el momento en que consumimos el molusco no hay manera de detectar la toxina, no hay manera de, no le cambia el sabor, ¿sí? Por ahí sí se dice que cuando están, por ejemplo, muertos, vieron que, no sé si alguna vez han consumido este tipo de millones o almejas, se abren cuando en el momento de la cocción, bueno, entonces se dice que los que están cerrados no se abrieron, hay que tirarlo, pero la realidad es que a simple vista no se puede detectar si tienen la toxina o no, tampoco le cambian el sabor, entonces hay un problema porque empieza a haber una intoxicación, la persona empieza a tener primero algún tipo de síntoma como diarrea, vómito, pero el mayor síntoma de eso es que se produce una intoxicación paralítica, entonces se va paralizando, se paralizan los músculos respiratorios y la persona se puede morir por un paro cardiorrespiratorio, entonces bueno, como les dije, producen una sustancia, tienen un pigmento que es un carotenoide que le da ese color rojo, lo cual por un lado es benéfico porque uno en el agua puede determinar a donde hay marea roja y a donde no, y en esos lugares está prohibido el cáncer, justamente porque los molucos la van filtrando de esa toxina y nosotros la podemos consumir y podemos morir, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? ¿De los disinflasquelados? ¿Alguna duda? Dani, ¿es solo con marea roja que se pueden ver estos individuos o pueden también haber en otro tipo, por ejemplo, los peces pueden migrar o algo así, pueden tenerlo? Al pez, al pez lo lo mata, entonces vos no lo vas a poder ingerir a través de un pez porque el pez va a estar muerto, nadie consume peces que las están, o sea, nadie pesca peces muertos, ¿sí? Entonces, bueno, como te digo, el problema son los molucos, que son los que filtran la toxina, no los afecta, pero van filtrando la toxina y la van a acumular, entonces a medida que la van acumulando cada vez se vuelven más tóxicos, porque van acumulando de a poco toxina, de a poco toxina y cada vez se van volviendo más tóxicos, entonces el problema son puntualmente los molucos, que son los que pueden contener la toxina de estos dinoflagelados almacenados, acumulados. ¿Se entendió? Muchachos, ¿se entendió? Sí, se entendió, Daniel. Entonces, dentro de alveolata decimos dinoflagelado y apicomplexo o esporzo. Vamos con apicomplexo o esporzo, el segundo grupo. En este caso, también tenemos un individuo muy importante para el ser humano, vamos primero a ver un poquito las características, después vamos a ir a ver este ejemplo, pero primero vamos a ver las características. Pueden ser parásitos intra o extracelulares, tienen reproducción de las dos, sexual y asexual, y hacen lo que se llama alternancia degeneración. Es decir, a veces son de tipo, a veces se reproducen en forma sexual, a veces se reproducen en forma asexual. ¿Por qué se les llama esporzo? Se les llama esporzo porque producen esporas resistentes para poder diseminar. Por eso, de ahí viene el nombre esporzo, de espora, porque producen, como les dije, esporas resistentes para poder diseminar. No se mueven por cilios ni tampoco por flagelos, como vimos recién el vino placelado que se movía por flagelos, porque carecen de estas estructuras, no tienen ni cilios ni flagelos, y tampoco tienen vacuelas contractiles. Entonces se desplazan por flexión. O sea, la forma en que estos individuos se desplazan es por flexión, van haciendo así para el plasmo. Dentro de este grupo tenemos vamos al plasmodium. Vamos a decir el plasmodium. Bueno, antes que profundicemos un poquito en plasmodium, les cuento que estos individuos son parásitos, como ya les dije recién, pueden ser intra o extra celulares, y esta, que ustedes ven acá, el plasmodium, es el causante del paludismo o la malaria, que es una enfermedad muy, pero muy importante, que les voy a mostrar. no existe un solo plasmodium, existen distintos tipos de plasmodium, y ustedes me van a decir, bueno, no todos plasmodium, claro, el tema es lo que causa, porque nosotros tenemos plasmodium vivax, plasmodium modale, plasmodium malariae, y plasmodium falciparum, que son los que producen el famoso paludismo o malaria, que se transmite por medio de la picadura de un mosquito, que es el vector, un mosquito puntualmente que se llama anófeles, y el que pica en la hembra, no el malo. El paludismo o la malaria cursa síntomas como fiebre, caloprío, debilidad, bueno, ustedes dirían, bueno, no, 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 de estos plasmodium, que es el plasmodium falciparum, es letal, es decir, que produce las muertes. Entonces, ustedes me van a decir, ah, bueno, ¿y cómo sé yo si me picó un mosquito que llevaba plasmodium viva o que llevaba el plasmodium falciparum? Y la realidad es que no lo pueden saber. Ustedes lo que ven es la picadura del mosquito. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que la única manera de evitar la malaria o el paludismo es eliminando el mosquito. O sea, yo no tengo otra manera de eliminar al plasmodium porque el plasmodium está dentro del mosquito, o sea, la manera en que yo me contagio o contraigo el paludismo o malaria es porque el mosquito me picó. Si no hay mosquito, por más que sea el plasmodium, a mí no me va a picar. Este plasmodium ingresa primero por vía hepática. Ingresa a la vía hepática. Me pica el mosquito, ingresa en la vía hepática, una vez que ingresa en la vía hepática se dirige a los glóbulos rojos, fíjense que ahí se los muestran en la imagen a los glóbulos rojos con el plasmodium y dentro de los glóbulos rojos empieza su proceso de multiplicación. También se reproduce en el hígado. Liza los glóbulos rojos, los rompe a los glóbulos rojos y libera más parásitos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese lizar los glóbulos rojos, ese romper los glóbulos rojos me produce los síntomas de calor frío, los síntomas de ansiedad, me produce anemia. Entonces, este individuo, este plasmodium, va a tener dos tipos de reproducción, como les dije al principio, una reproducción sexual y una reproducción asexual. La reproducción sexual la va a hacer dentro del mosquito, que es lo que les muestran acá. ¿Sí? La reproducción sexual la hace adentro del mosquito y la reproducción asexual la hace en nuestro hígado y en la sangre. Se reproduce en forma asexual. ¿Cómo se contrae? ¿Cómo contraerá el mosquito el plasmodium? Sí, una persona infectada cuando el mosquito lo va a picar, absorbe esa bacteria también. Acuérdense que no es una bacteria, es un plasmodium, es un protozoario, pero está muy bien, es decir, la manera en que lo contrae el mosquito es picando una persona que está infectada. ¿Sí? Es un poco lo que les muestran acá. Acá está el señalo. Acá está el mosquito, pica a una persona que está infectada y ahora el mosquito este nuevamente es infectado. Entonces, ¿cuál es la forma matando al mosquito? Básicamente, es la única manera de poder eliminar el paludismo o la malaria. Entonces, les repito, se va a reproducir en forma sexual el mosquito, el mosquito no, es el plasmodium dentro del mosquito y en forma asexual en el hígado nuestro y en la sangre. Acá ven la imagen de los glóbulos rojos y existen el plasmodium. Acá está. Entonces, el problema de esto es el mosquito. Por eso, siempre, en los lugares donde existe la malaria, que es muy común, en los lugares donde hay mucha pobreza, pero por ejemplo la malaria es muy común en África, siempre está este tema de un poco de lo que nos pasa a nosotros con el dengue, es decir, bueno, no dejarlo cortas con agua, tener cuidado con los recipientes, porque cualquier lugar donde un mosquito se pueda generar es un mosquito que puede tener plasmodium y yo no sé cuál tiene plasmodium cuando. Entonces, bueno, la manera de evitarlo es erradicando el mosquito. ¿Se entendió? Sí, Daniel, se entendió. Bien. Vamos entonces con estos grupos que ustedes ven acá, que son extraminófila, cercosoa, y radiolaria. Fíjense que el primer grupo que es extraminófila son todas algas, diatomeas. Bueno, todos estos grupos que tienen acá hasta hace unos años la facultad lo tomaba y después lo dejó de tomar. O sea, que estos grupos no entran ninguno, no es que no se los damos porque no queremos, sino porque realmente la facultad los sacó de su bibliografía, porque no son patógenos. Entonces, por eso es que ya no entran. Quiere decir que vamos a ir al último grupo que es amegosoa. Dentro de amegosoa vamos a encontrar gimnamevas, entamoevas, hongos musilacinosos plasmodiales y hongos musilacinosos celulares. Estos dos grupos que ustedes tienen ahí a los hongos musilacinosos, nosotros no los vemos. Fíjense que ahí les hemos puesto para que te orienten, no los vemos grandes porque la realidad es que estos grupos no no se ven. de hecho, Purti de séptima edición hace como otra clasificación. Por ejemplo, a los hongos musilacinosos plasmodiales y a los hongos musilacinosos celulares los clasifica dentro de otro grupo que se llaman insectozoarios. Pero ustedes tienen que seguir esta clasificación dentro de ameba, de amegosoa, únicamente van a ver gimnamevas y entamoe. ¿A qué le suena amebozoa? ¿A qué le suena? A las amebas. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Es decir, suena a esto y justamente alguien significa algo que sabe lo que significa que significa ameboide o algo ameboide que de ahí viene de ameba. ¿Alguien sabe qué significa? Con forma de ameba. ¿Qué significa que no tienen forma que definida? Muy bien. Perfecto. Algo ameboide es algo que no tiene una forma definida y de hecho es una característica de amebozoa. Entonces, esperen que en cambio para que vean qué características tienen las gimnamevas y las entamoevas. ¿Son unicelulares? ¿Son heterótrofas? ¿No tienen pared celular? ¿Vieron que nosotros siempre les decimos que protista es como un mescoliche de cosas? Bueno, dentro del protista van a encontrar algunos que tienen pared, otros que no tienen pared, algunos que son heterótrofos, otros que son autótrofos. Ojo con este tema de cuando ustedes clasifican, ponele, uno analiza la célula eucariota. Ah, dice, bueno, las plantas todas tienen pared. Ah, bueno, los animales no. y los protistas y algunos sí o no. O sea, dentro del protista hay que hacer esa excepción de decir, bueno, algunas eucariotas van a tener pared y otras no dentro del reino protista. Esto es una de las que no tienen pared celular. Una de las características de las amebas, más allá de que no tienen forma definida, es que cuando yo hablo de que son heterótrofos, quiere decir que se alimentan de algo, así que no pueden producir su propio alimenticio. Puntualmente se alimentan de diatomeas y de bacterias. Estas son de las que contribuyen a mantener la tasa de población de bacterias bajas porque se alimentan de bacterias que existen obviamente en el agua, porque yo a las amebas de estas las voy a encontrar en el agua principalmente, también las puedo encontrar en el suelo, pueden ser de vida libres, algunas son parásitas, pero la mayoría son libres. Cuando se desplazan, no se desplazan ni por silio ni por flagelo, se desplazan por lo que se llaman pseudópodos lobulados. ¿Qué quiere decir esto? El pseudópodos es como significa falsos pies, son como prolongaciones citoplasmáticas como si fueran bracitos que tienen en este caso la ameba para poder desplazarse, entonces no es ni un silio ni un flagelo, es un pseudópodos, como les dije pseudópodos significa falsos pies y son como bracitos diríamos a partir de los cuales puede desplazarse, algunos pueden tener flagelos también. Tienen una vacuola nutritiva y una vacuola contractiva, es decir, esta vacuola nutritiva les va a contribuir en el proceso de la nutrición. Como les dije yo, la mayoría, la gran parte de las amebas son de vida libre, con excepción de una que está ahí que es parásita, que es entamoeba, la reina. Entamoeba es parásita, es parásita de vertebrados y también de algunos invertebrados. Ustedes me van a decir, bueno, sí, es parásita, esta ameba puede vivir año en el colon de parte de los intestinos sin causar ningún daño. No sabemos que la tenemos. Pero, de hecho, ahí les cuentan que el ser humano alberga por lo menos seis especies distintas, pero hay una que es importante que es entamoeba y solítica. ¿Por qué es importante? Porque es patógeno. Y en determinado momento, esta entamoeba puede invadir las paredes del colon y causar lo que se llama disentería ameliana. Ahí les dice que produce una úlcera tan grande. ¿Cuál es el problema? La ameba llega al hígado y a partir del hígado se distribuye a todo el cuerpo. ¿Cómo contraigo esta ameba? Y básicamente tengo que haber tomado agua o algún alimento que esté contaminado con la entamoeba y solítica. ¿Qué significa la disentería ameliana? ¿Alguien sabe qué significa disentería? Porque hay bacterias que producen disentería. ¿Qué significa disentería? ¿Alguien sabe? No, no hay idea. Disentería es una diarrea, pero una diarrea particular. porque es una diarrea que contiene generalmente moco, pus y sangre. Eso no es una diarrea normal. No es lo mismo la diarrea que una disentería. Porque la disentería generalmente es una diarrea que contiene sangre. Por eso ahí les dice que produce úlcera sangrante. ¿Solo las amebas producen disentería? No. En este caso se les llama disentería ameliana porque es una ameba la que lo causa. lesiona las paredes del colon y produce una disentería ameliana. La persona tiene diarrea pero esa diarrea tiene sangre, tiene pus, puede tener moco. Hay bacterias, chicos, que también producen disentería. Por ejemplo, la shigela que es una bacteria que estuvimos mencionando como monera. por ejemplo, la escherichia coli pero puntualmente la enterotoxigénica o la enteromolítica. Es decir, no todas las escherichia coli producen disentería. Pero sobre todo, shigela es una bacteria que se caracteriza por producir disentería vacilar. En este caso es una disentería causada por una bacteria y en este caso es una disentería causada por un ameba, por un producto. ¿Se entiende la diferencia entre una diarrea normal y una disentería? La disentería sería con pus y con moco, ¿verdad? Y con sangre. Y con sangre. Con sangre, perfecto. El otro es una diarrea normal que es como la diarrea que normalmente tenemos cuando nos intoxicamos con algo, por ejemplo. que no tiene ni pus, ni moco, ni sangre. Entonces, hay bacterias que nos pueden llegar a causar una disentería y hay bacterias que nos producen diarrea normal. ¿Sí? Por ejemplo, como les dije yo, la shigela es una bacteria que se produce disentería vacilar. Es decir, se produce directamente una diarrea con sangre, con pus, es bastante género. Pero es una disentería causada por una bacteria. En este caso es una disentería causada por una ameba. Es decir, pertenece al reino proteínico. Dentro de las amebas, último grupo, acantamoeba. En ese caso, acantamoeba es de vida libre, no es un parásito de vida libre, y produce infecciones oportunistas, sobre todo oculares. Esa es una infección por acantamoeba, generalmente por lentes de contacto. Entonces, acantamoeba no se aloja en el intestino como la otra, no es parásita, sino que produce infecciones de tipo oportunista. Y las personas con lentes de contacto suelen ser como las más riesgosas porque piensen que todo el tiempo se están metiendo el dedo en el ojo y el lente de contacto puede llegar a estar contaminado con acantamoeba. Obviamente, chicos, como les digo siempre, tanto para esta como para la entamoeba, y bueno, tengo que tener contacto con el agua. Algunas viven en el suelo, pero principalmente viven en el agua. Entonces, en este caso, para yo poder contraer entamoeba, tengo que haber tomado agua descontaminada o algún alimento que haya sido lavado con ese agua. ¿Sí? O un alimento que se cultive en agua o que se haya regado con ese agua. Si no, no hay manera de que yo lo incorpore. pero es que está en el aire, también. ¿Alguna duda de lo que hemos visto? Muchachos, ¿alguna duda de propista que hemos visto hasta acá? Hasta acá llega el reino propista.